¿Qué te ha pasado por el árbol? No podíamos pararla para que ella caminara, porque ella tampoco caminaba. Para pasarla para acá, la pasamos casi en esa silla, una atrás por el hoyo y la otra por el otro lado. La llegamos a pasar a este cuarto que era el más seco que estaba. Y ahí estuvo hasta que pasó toda la tormenta. Teníamos una planta que nos prestaron, que está allí, pero la planta se nos dañó y seguimos usando vela. ¿Cuánto tiempo pudieron usar la planta? ¿Qué tiempo? Te digo, fue bien difícil. Si la usamos tres, cuatro días fue mucho, porque el esposo de ella iba y le arreglaba esto y se le rompía lo otro, y le arreglaba esto y se le rompía lo otro. Yo buscaba a una persona que se quedara con ella aquí, iba al parque arriba, que el municipio estaba trayendo agua ahí, entonces nosotros buscábamos. Nosotros lo que teníamos era la guaguita esa, pues ahí montábamos los galoncitos, lo que pudieran nos traían. Ellos venían en la mañana, pero después, pues vieron que como iba mucha gente, venían en la mañana a ver si se podían en las tardes. Nos ayudaron en esa parte porque por menos, pues, teníamos agua para sus jopitas. O sea, pero se me hizo bien difícil ir para la jopa porque una persona en cámara necesita la jopa todos los días. Entonces yo con la poca agua que traía no me podía lavar esa jopa. O sea, que se me hizo bien difícil. En parte yo tuve que botar mucha jopa de ella y comprarla, porque no tenía el agua suficiente para lavarle su jopa. O sea, yo entré a las dos menos diez de la tarde a darle la merienda, que ya yo tenía una hora exacta. O sea, yo le cambiaba el pamper a esa hora y le daba la merienda y la volteaba. Pues entonces cuando yo le di la merienda, ella no se la trabó, ella la tenía toda en la boca. O sea, yo le metí un pañito para sacársela porque me creía que se iba a ahogar. Y cuando le cambió el pamper, que yo la viro, entonces yo sentía el cuerpo de ella que caía. O sea, no, cuando yo la viro, ella como que si yo lo hubiese tirado, se cayó. Me miró y se dejó los ojitos. Entonces yo le dije a mi nieto, búscate a mi hija que mal está mal. Entonces cuando vino el vecino, me dice que yo creo que ya se nos fue ya. Pero yo tenía esperanza todavía de que ella estuviera ahí. Que a lo mejor fue un sueño, yo dije a lo mejor está cansada y tiene sueño. Pero que cuando yo llamo al doctor, el doctor viene, pues ya me diagnosticó que ya se ve ahí. Eso me duele porque si hay un papel firmado por el médico, que el médico no puede decirlo. O sea, el médico tiene que decir la verdad y eso es la verdad de él. Y entonces yo doy fe que sí fue, porque no la tienen a ella ahí. Si ella también tiene derecho a estar en la insalita, porque fue por eso que ella se fue. Yaya carecía de unos servicios básicos, obviamente, electricidad, agua. Y eso pues empeoró su condición al verse puesta la alta temperatura, falta de higiene. Y obviamente en una persona de 90 y pico de años, encamada. Eso es lo peor que tú puedes tener. Cuando la fuimos a visitar en la segunda ocasión, ya la condición se había deteriorado bastante. O sea, no tener el abanico, el aire acondicionado. Y eso es bien importante para las personas encamadas. Porque es que ahí es que tú mantienes, le ayudas a mantener la temperatura corporal. Y ayudas también a que esas áreas que están en reposo, en contacto con la cama, eviten que se forme ulcero. ¿En ahí? Yo desconocía la definición del CDC, ¿eh? O sea, porque a nosotros nos entrenan a llenar las actas de defunción. Pero tú en las actas de defunción nos pones causas que ayuden a eso. Tú pones enfermedades que ayudaron a ello. Personas diabéticas, personas con hipertensión y personas que tienen alguna otra condición. Pero esa parte de qué otras condiciones ayudan a incidir en que esa persona tal vez, en lugar de durarte tres o cuatro años, se hubiese ido en términos de días o semanas. Eso no lo podemos. Debemos educar más a los médicos en cómo llenar adecuadamente los certificados. Cuando yo llegué a Puerto Rico hace 21 años, nadie me decía a mí cómo llenarlos. Inclusive, yo me acuerdo cuando yo estuve haciendo mi residencia en Nueva York, a mí me enseñó otro residente, porque realmente ni el Estado te daba, ni el hospital te decía, cómo llenar un acta dentro de un hospital. Y a veces damos cosas por sentado que no necesariamente uno lo aprende adecuadamente. Y tener claro cada una de estas situaciones y ponerlos como observación en el acta de defunción, porque eso nos ayuda mucho. Vamos a suponer que aquí tengamos un ejemplo, una comunidad que todo el mundo está muriendo por envenenamiento de plomo, y que al lado haya una fábrica de manejo de batería. Si tú no lo pones, mira, murió un envenenamiento de plomo y en el área hay una fábrica que brega con plomo, cómo tú vas a hacer ese seguimiento. Se supone que el área de epidemiología del departamento te lo haga, pero ya yo aprendí a no suponer nada.